Bueno, difícil llegar hasta el lugar donde se encuentra nuestro móvil justamente porque la General Paz está cortada. Bueno, es un tramo nada más y también hay opciones, recordemos. Ariel Magirena está en el lugar. Prometiste mate, ¿eh? Sí, de hecho estamos observando cómo avanza el trabajo para la demolición de este puente. No es una cosa sencilla. Están haciendo, aunque se trate de una tarea de fuerza, están haciendo un trazado de precisión quirúrgica, porque se trata de destruir, demoler primero lo que es la estructura de hormigón. Todo lo del hormigón se está destruyendo ahora con dos martillos neumáticos que están trabajando desde el centro hacia la periferia. Pero luego habrá el corte porque lo que mantiene este puente en pie es un tramado metálico con una malla que está adentro del hormigón que estamos viendo cómo se destruye. Nos vamos acercando aquí a algunos de los ingenieros que están monitoreando esta tarea de demolición. Señor, ¿cómo es que va a seguir esta tarea de demolición en la mañana? La tarea hoy comprende demoler la parte de arriba del puente que se llama tablero. ¿Sí? Es ir cortándola, como ves que se están cortando, después van a quedar las armaduras expuestas y se van a cortar con otro tipo de equipo que son las muelas que van cortando los hierros. A posterior de eso se levanta todo, se cargan camiones, se evacúa de la General Paz y se procede a limpiar y a habilitarle tránsito nuevamente. ¿Van a hacer también la demolición de los pilares que mantienen este puente? A partir de la semana que viene, a partir de la semana que viene. ¿Toda esta tarea de demolición que comenzó hoy, cuánto les va a llevar? Completa una semana, los dos días de hoy, más una próxima semana demoliendo las bases. Pero el corte de la General Paz, entonces, ¿por cuánto tiempo va a ser? Es por hoy, no. Moler con corte, se habla de moler con tránsito habilitante, protegiéndolo con pantallas. ¿Hay algún tipo de protección que se hace? Uno observa desde la ignorancia las máquinas que son muy pesadas trabajando sobre ese puente. Sí, absolutamente, absolutamente. Y allá, si ves, tenés unas pantallas que son auditivas para evitar que... Para minimizar el impacto sonoro que producen los equipos al martillar. De todos modos, los vecinos se dieron cuenta que es lo que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Se les informó anteriormente. El Departamento de Prensa de Autopita del Sol y del órgano de control les ha avisado previamente tanto del corte del puente como de la demolición de hoy. ¿Cómo consideran ustedes que se está llevando la relación del tiempo con el trabajo? No, bien, bien. Estamos dentro del programa. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que se puede ver en estos momentos. Esperan, mientras se realizan las tareas de demolición, las máquinas de corte, estas muelas que explicaba el ingeniero recién ante nuestro micrófono, a la oportunidad en la que procederán a hacer el corte de este mallado metálico que es el que mantiene la estructura. Pero también es importante que después de que se habilite, esto lo adelantó el ingeniero, después de que se habilite la General Paz, van a proceder entonces con más tiempo a la demolición de lo que son los pilares que mantienen el puente en estos momentos y que son parte del nuevo trazado que va a tener los carriles de ampliación de la General Paz. Bien, buenísimo. Gracias por la explicación entonces. Y ahí está claro, se ratifica que el corte es por hoy y por mañana. Y además estamos viendo, y nos lo mostraba Ariel en una salida anterior, al lado del puente que están destruyendo, el flamante puente, precioso puente que se ha instalado en el lugar, que será la nueva comunicación entre provincia y capital federal. Gracias Ariel en el móvil directamente.